Bueno, yo le quiero agradecer, yo le quiero agradecer al candidato precisamente por este Distrito 17, Morelia Sureste, a Belardo Pérez Estrada y a su suplente precisamente, a Itzel Canchola, el haber aceptado la invitación para hablarnos precisamente de sus proyectos, para hablarnos de, pues, qué es lo que prometen, lo que piensan, lo que tienen dentro de su proyecto como candidatos a diputados por el Distrito 17. ¿Y por qué? ¿Por qué usted debe votar por ellos? Le agradezco de verdad la invitación. Abelardo Pérez Estrada. Abelardo, ¿cómo estás? Muy buen día. Muy bien, amigo. Buenos días. Itzel, muy buen día. Bienvenidos. No es suplente, es compañera de fórmula. Bueno. Vamos a la mano. Legalmente es suplente, pero realmente en acción, o ella o yo vamos a estar atendiendo. Y este es un proyecto a largo plazo, Pepe. La idea es esa, que cambiemos las cosas y que las suplentes no sean adornos, sino que realmente sea gente capaz. Pero a ver, a ver, ¿suplente o no suplente? Porque terminas diciendo suplente, candidato. Legalmente, amigo, ante la ley tiene que ser suplente. Pero ante los hechos, es una compañera de fórmula donde vamos a estar a la par atendiendo a la ciudadanía. Y además no soy candidato, soy tu amigo. Candidato por el partido Fuerza por México. Sí, sí. Fíjate que cuando nos invitaron a Itzel, y ella te lo puede contar, cuando nos invitaron a Fuerza por México, encontramos un partido que abre las puertas a la gente, que nos permite decir las cosas como son, que nos permite seguir con nuestros ideales, con lo que estamos pensando, ¿no, Itzel? Así es, es por eso que decidimos formar parte de este partido, porque somos ciudadanos que queremos transmitir a la gente que no le debemos nada a nadie, que no tenemos el puesto o la candidatura porque tengamos que hacerles favores a alguna persona. O parentescos, ¿no? O sea, nosotros no hemos estado en la política, no somos hermanos de un dirigente nacional, no somos hijos de un presidente municipal, no somos nada de eso. Somos ciudadanos que nos levantamos todos los días a abrir nuestros negocios. Itzel tiene y dirige un negocio de uniformes. Desde hace muchos años, una mujer que está al frente del negocio de toda la vida y que su negocio va a seguir estando. Tú sabes que yo tengo mi negocio y que yo voy a seguir estando. Ciudadanos que estamos hartos, Pepe. Esa es la realidad. ¿Hartos de qué? Hartos de que las cosas no cambien, hartos de que sean los mismos de siempre, hartos de que la poca productividad que nos sale muy cara en el Congreso y que no hagan leyes que realmente beneficien a los michoacanos. ¿Qué vamos a hacer? No vengo a prometer, vengo a dar continuidad. Porque tú sabes que yo ya... ¿A continuidad al tema de corrupción? ¿Al tema de que no hagan nada los diputados? No, mi querido Pepe. A continuidad a mis resultados como cuando fui presidente de una cámara empresarial que metí una agenda legislativa. Continuidad que sin ser legislador logré meter tres iniciativas en los últimos cuatro meses. Por ahí decían que soy hasta de los diputados más productivos sin ser diputado. ¿Por qué? Porque los pusimos a chambear. Porque desde que empezamos a leer las iniciativas... Es más, te lo puedo decir. ¿Lograste poner en el Congreso tres iniciativas? Sí, señor. ¿Cuántas de ellas se aprobaron? Bueno, están todavía en proceso. ¿Por qué? Porque la... Están en proceso. ¿Es que todavía lo vayan a sacar? Esta es de 74. No, exacto. Que no ha hecho nada. No las van a sacar. Que no ha hecho nada. No las van a sacar. Y te voy a decir qué pasa, Pepe. Por ejemplo, Alfredo Ramírez Bedoy. Y te lo conté alguna vez. Una de las iniciativas para modificar la ley de adquisiciones, yo fui y se la conté. Y me dijo, vamos a meterla juntos, buenísima y no sé qué. Me madrugó, fue, la metió, pero no la aprobó. Yo le decía, mira, no importa quién la meta. Lo importante es que la apliquen. ¿Sí? ¿Y qué hicieron? Ahí se quedó dormida. ¿Y eso hubiera beneficiado? Hubiera beneficiado a la mayoría de las empresas que aquí le venden a gobierno porque le hubiéramos garantizado una sanción, por lo menos administrativa a finanzas, por no pagar. Y sabes que de eso adolecemos. Y eso es uno de los compromisos. Vamos a cambiar esa ley de adquisiciones para que le garanticen el pago a los proveedores y si no haya una sanción al servidor público que esté obstruyendo. Eso tenemos que hacer. Tenemos que hacer una ley de imagen institucional, Pepe, para que no llegue cualquier persona al municipio o al gobierno del estado y digan, ya ganamos y hoy el municipio va a ser rojo, morado, verde, del color que sea. No. Morelia tiene una identidad, Michoacán tiene una identidad que es mucho más grande que cualquiera de estos personajes que pueda llegar. ¿No se le paga a proveedores? Hoy no se le paga a proveedores. En Canacintra logramos sacar pagos a proveedores porque estuvimos gestionando y porque fue muy duro. ¿El gobierno es responsable de que luego se vayan a la quiebra fuentes de empleo? El gobierno seguramente sí es parte de la responsabilidad de los gobiernos y también hay parte de malos manejos de algunos empresarios. ¿Los diputados tienen responsabilidad en esto? Yo creo que no tienen vergüenza. ¿Responsabilidad tampoco? Mira, ellos legislan y la responsabilidad de ellos debe de llegar hasta que no hacen unas leyes que realmente puedan beneficiar al pueblo. ¿Y los diputados no pueden hacer que se cumplan las leyes? Tienen que llamar a cuentas. Ellos no hacen que se cumplan las leyes, pero sí tienen que llamar a cuentas para ver el resultado. Y es cosa que tampoco están haciendo. ¿Y sabes por qué? Porque el Congreso debe ser la casa del pueblo. Y eso es donde a mí me da mucho coraje. Mucho coraje. De hecho, ahí arrancamos la campaña con Itzel ese día. Y ese día lo que decíamos es, la gente no debe venir a mendigar un favor. La gente no debe ver a los diputados como si fueran hechos a mano. Realmente somos servidores públicos. Yo por eso lo que estoy diciendo en la campaña junto con Itzel es, contrátame. ¿Por qué? Porque yo sí sé lo que es ser empleado. Yo sí sé lo que es que me regañen. Yo sí sé lo que es que nos corran. Nosotros sabemos eso, Pepe. Entonces, pues no funcionan. Itzel, esta es la 74 legislatura en el Estado de Michoacán. Desde mi muy personal punto de vista no ha hecho nada. Es una de las peores legislaturas en el Estado de Michoacán. ¿Qué piensan hacer ustedes en ese sentido? Cuando en estos momentos los diputados nada más están de adorno cobrando y haciendo sus valgas, sus tranzas en todos los sentidos porque es esta legislatura señalada en todos los sentidos por recibir billete por cada propuesta del propio gobierno del Estado de Michoacán. Bueno, Pepe, hay muchas cosas que no dependen de nosotros. Pero nosotros, como dice Abelardo, sabemos lo que es rendir cuentas, trabajar y nosotros nos da pena. A mí me da pena que un día si yo le prometo algo a mis colaboradores no se los cumpla. Entonces, hay muchas cosas que no van a depender de nosotros porque necesitamos el apoyo de todas las personas. Por eso estamos viniendo aquí para que nos conozcan, para que conozcan el trabajo que hemos hecho y para de esta manera que puedan, como Abelardo bien lo dice, tenemos nuestros negocios aquí, no nos vamos a ir a ningún lado. Tenemos la cara limpia, las manos limpias, la frente en alto. Queremos darles resultados. No podemos prometer algo que no dependa de nosotros, pero sí podemos prometer que lo que esté en nuestras manos lo vamos a hacer, sea aprobar una ley, sea levantar la mano, sea levantar un grito para convencer a algún compañero para que en conjunto podamos votar por una ley que pueda ser en beneficio de la ciudadanía. Con gusto lo vamos a hacer, porque obviamente sabemos que si a la ciudadanía le va bien, a nuestros negocios, a nuestros colaboradores, a nuestras familias les va a ir mucho mejor. A ver, ¿cuáles son los principales ejes de su campaña? Bueno, ayúdanos a hablar. Claro que sí, mira Pepe, lo que necesitamos todos los michoacanos, seguridad, educación, transparencia, rendición de cuentas, salud, empleo, esos son los ejes que tenemos que trabajar, ¿no? Y obviamente tenemos que hacer, no necesitamos más leyes. A ver, ¿me puede repetir los ejes, los principales ejes? Sí, seguridad, en primer lugar, empleo, en segundo lugar, salud, el tema de las mujeres debe ser un eje que aunque debería hoy, la verdad es que es un grito desesperado lo que está pasando con las mujeres en todos lados, y transparencia, rendición de cuentas. Esos son los cinco ejes que vamos a tratar. Candidato, te voy a preguntar, yo voy a decir lo siguiente, a todos los candidatos, a todas las personas aquí, es que buscan precisamente representarnos en diferentes puestos de elección popular, yo les he preguntado esto, esto que acabo de hacer, ¿cuáles son los principales ejes? Dentro de sus principales ejes nunca está el tema de corrupción, hablan de la inseguridad, y te lo digo así, así, desde mi muy personal punto de vista, el principal, para mí, y digo yo como José Maldonado, creo que uno de los principales temas, cáncer, pandemia, por así lo he llamado, ya lo llamamos, luego todos, es la corrupción. Y de la mano va la inseguridad. Si no hubiera corrupción, no habría inseguridad, desde mi muy personal punto de vista. Y a ningún candidato, repito, incluso, candidatos a gobernadores, a diputados federales, locales, o de los diferentes puestos de elección popular, nadie tiene en sus principales ejes la corrupción. Perdóname, yo hablé de transparencia. La transparencia, espérame, espérame. La transparencia es una cosa y abarca muchas cosas, pero en el, a ver. Transparencia y rendición de cuentas, y ahí está el video, mi querido Pepe. ¿Por qué? Y tú lo sabes, yo he sido uno de las voces más firmes, cuando estuviéramos hablando del Teatro Matamoros. A eso es que me refiero también, porque tú eres una de las personas, un empresario que incluso ha sido combativo en ese sentido en el tema de corrupción. Y yo, como candidato, ahorita no te lo escucha, a lo mejor tú, no sé si yo me estoy confundiendo al hablarlo. No, no, y te lo digo, a ver, si quedó confuso el tema, te lo digo claramente. Yo estoy en contra de los corruptos, y creo que uno de los principales cánceres no es la corrupción, es la impunidad, la falta de aplicación de las leyes. Y ahí viene todo. Totalmente, y eso lo he dicho siempre, Pepe, y tú me conoces, y es algo que tenemos que combatir. Tenemos que llamar a cuentas y tenemos que meter a la cárcel a los corruptos, tenemos que aplicarles la ley, y tenemos nosotros que ser llamados a cuentas para que haya transparencia. Yo creo, bueno, a lo mejor yo lo englobo así, la transparencia hace que estemos limpios, ¿no? Y si hay corrupción, no hay transparencia. Es así de claro. Entonces, por eso es que lo estoy englobando, porque creo que tenemos que ir más allá de la corrupción. Tenemos que ir allá, mira, corrupción, porque nada más es davernero. Deja que me conteste aquí, Itzel. Adelante. El Estado de Michoacán es uno de los estados de los más corruptos, ocupa los primeros lugares en la entidad. Y, por supuesto, desde mi muy personal punto de vista, el titular del Ejecutivo ha acumulado riqueza en pocos años, que desde mi muy personal punto de vista, pues no ha sido allí transparente. Transparente. A ver, hablando con las palabras del candidato, ¿ustedes, cómo de beneficiarnos el voto, llamarán a rendir cuentas al actual titular del Ejecutivo? Claro que sí. De hecho, es lo que estamos haciendo hoy en día. Queremos que vengan y nos aclaren qué han hecho en estos periodos. ¿Qué es lo que han hecho con las leyes, con el dinero, con sus sueldos, con todo? Porque no es posible que tengan tantas riquezas teniendo un sueldo como el que tienen. Entonces, claro que sí, llamamos a los actuales diputados para que vengan y nos aclaren qué es lo que está pasando con toda la toma de decisiones. A ustedes no les han por ahí llegado al precio, y digo, porque el gobierno del Estado, el Ejecutivo, y por ahí traen una estrategia, y voy y repito, yo casi estoy seguro que ya les han comentado, o saben, si es que no le han llegado, de que hagan, sean alianzas, les están comprando, les están apoyando para financiar su campaña cuando ven que son candidatos, repito, voy, que son candidatos en un determinado momento que tienen un potencial para ganar, aunque no sean de su partido o demás, les financian la campaña, pero además les pagan para que se hagan amigos del Auditor Superior de Michoacán. ¿No les han llegado, les ha llegado la propuesta? No, Pepe, todavía no. Y les digo, ojo, que ni llegue porque los voy a grabar y los voy a venir a denunciar a ti, porque no vamos a entrarle así. Pero además te voy a decir algo, Pepe, uno de los ejes que también pusimos en la agenda legislativa de Cana Sintra fue darle autonomía a la Auditoría Superior del Estado. Yo llamé a cuentas a López Salgado, llamé a cuentas a la diputada Yarabía Ávila cuando era presidente de Cana Sintra. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es que no sean cuotas políticas. No puede ser que la Auditoría Superior se aviente 8 o 10 años para revisar una cuenta pública. Eso no es transparencia, eso es corrupción, Pepe. Y yo he sido una de las voces muy firmes, y tú lo sabes, de que la Auditoría Superior no debería de ser un títere del Congreso. ¿Para qué? Para que no estén estos videos o estos audios de algunos diputados que están diciendo que somos los jefes del Auditor Superior y qué le pasa a este y si tenemos que llegar a la cárcel, que llegue a la cárcel. La verdad es que no. Tenemos que respetar las instituciones y darles la autonomía. La autonomía al Sistema Estatal Anticorrupción, la autonomía a la Auditoría Superior del Estado. No tenemos un titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos porque los señores no han querido soltar y no han querido trabajar. Como si aquí estuviéramos muy bien en Derechos Humanos y no tenemos un titular. Por Dios, Pepe. Esas son realidades y es realidad que la gente que nos está viendo debe de saber. Deben de saber que llevan meses, meses, trimestres sin nombrar al titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y eso es que se sienten a trabajar los señores del Congreso. ¿Ustedes legislarán? ¿Ustedes se dedicarán a buscar, mejorar o reformar en un determinado momento leyes, hacer propuestas y demás para mejorar las condiciones de vida de los mexicanos? ¿O se convertirán, como hemos visto, a muchos diputados en las diferentes legislaturas en gestionadores? Tenemos que hacer las dos cosas, Pepe. Mira, tenemos que ser los gestionadores. Digo porque se dedican luego a repartir despensas, porque se dedican a otras cuestiones que luego ni les corresponde. Y, por supuesto, esto de aliarnos con el propio Ejecutivo. Mira, hay que entender una realidad, Pepe. La gente tiene muchas necesidades, ¿no? Y entonces, cuando les van y les dan una despensa, pues la gente la agarra porque necesita comer y necesita eso. Yo les digo, agarren todas las despensas que les den. Nosotros no vamos a dar. Pero agarren todas las despensas que les den y reflexionen su voto. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Ese gestor, nosotros tenemos que hacer el enlace de la ciudadanía con el legislativo. Tenemos que hacer leyes y tenemos que escuchar a la gente. Por eso es que no vamos a abrir una casa de campaña. Vamos a abrir una casa de toma de decisiones que va a quedar de manera permanente en el distrito para que ahí, tanto Itzel como yo, estemos despachando y escuchando a la gente. Tenemos que hacer gestoría. Tenemos que mandar cartas. Tenemos que levantar la voz por la gente porque el legislador es la voz de la gente. Tenemos que hacer eso. Pero también tenemos que legislar y también tenemos que meternos a las leyes. Yo no creo que necesitemos más. Yo creo que tenemos que modificar la cantidad de leyes que están. Ahorita hay 500 leyes, 500 iniciativas que se quedaron en el cajón porque los señores ya no quisieron... En el congelador. En el congelador. Y así pasa con cada legislatura. Se van a quedar ahí. ¿Y sabes qué pasa? Que llegan estos legisladores reciclados y empiezan a ver cuál retoman y la vuelven a poner y la vuelven a poner y la vuelven a poner. Lo que necesitamos son menos leyes, pero que se apliquen. Itzel, ¿qué es lo más urgente y qué será lo que haría, de nuevo, llegando una vez al Congreso del Estado? Ver la manera de arreglar el tema del agua en las tenencias, en Santa María, en Atecuaro, es lo que yo creo que necesita más nuestro distrito. Arreglar el tema del agua, que hay muchísimos problemas, que creo que es lo más vital que necesitamos. Por eso nosotros cuando llegamos a visitar a las personas, es lo que primero alcanzamos a ver de primera mano, que es lo que necesitan. Hay leyes que no se han pasado, hay leyes que no se han puesto en el escritorio, porque ya no les dio tiempo, porque hubo otras prioridades, como arreglar muchas cosas que ni siquiera necesitaban ser arregladas. Entonces, el tema del agua es vital y creo que las personas es lo que más, no tanto porque quieran exigirlo, sino porque es una necesidad. Además, Pepe, mira, como vamos a estar trabajando los dos, nos vamos a desdoblar. Y sí el tema del agua, pero también la transparencia, pero también la rendición de cuentas. Vamos a de inmediato pedir que se modifique la ley de la Auditoría Superior para presionar, para que pueda haber una revisión de las cuentas públicas. Eso es lo que vamos a hacer. También, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer pública la votación, que aunque esté en la página del Congreso, la gente no sabe por dónde entrarle y buscarla. Vamos a hacer pública. La gente tiene que saber quién vota, por qué. Por ejemplo, hay diputados que quieren buscar este distrito, que quieren buscar otra vez, otra vez quieren estar en el Congreso, y votaron porque hubiera más impuestos, votaron porque hubiera deuda. Nosotros, yo fui la única Cámara Empresarial, Pepe, y tú lo sabes, que no firmó. Derogaron varias leyes que habían aprobado en la misma legislatura, en el 74 de la legislatura. Sí, mira, David Cortés aprobó el endeudamiento y después dijo que era anticonstitucional. No inventes. No nada más él. Hay que entender las cosas. Entonces, tenemos que trabajar. Las mujeres también van a estar en el eje central, Pepe. Por eso es que, y tú lo sabes, Itzel no le pasaste preguntas, no nada. Itzel es una mujer preparada. Itzel es una mujer que va a hacer una excelente gestión en el Congreso, un excelente trabajo en el Congreso, y eso es lo que estamos buscando. Tú sabes, tú me conoces, y sabes que en 45 días de campaña no voy a echar a perder 45 años de mi vida, Pepe. No voy a echar a perder mi dignidad. Candidatos, su opinión sobre lo que se registra en la región de Terracelente, en el municipio de Aguirilla, Michoacán, en temas de inseguridad. Luego de que el gobernador del estado de Michoacán fue y agrede a un profesor, a un manifestante, a una persona que hace uso de un derecho constitucional, que es el derecho a la libertad de expresión, y que lo llama, después de eso, como una de las prácticas muy comunes del gobernador del estado, criminal. Lo llama criminal y después de ello reconoce, después de que toda su administración se la llevó diciendo que no pasaba nada en la región de Terracelente, cuando todo el mundo sabemos lo que está pasando en este tema. Y que el día de ayer fueron a querer hacer maquillar, tapar, pero que los criminales les dieron una muestra de músculo, los agredieron incluso utilizando drones. Anoche, hoy en la madrugada, a las dos y media de la mañana aproximadamente, utilizan drones y los agreden, el personal, su opinión sobre esto ya para concluir. Mira, totalmente creo que estoy en desacuerdo. Los ciudadanos tenemos el derecho de manifestarnos la libre expresión y tenemos el derecho a poder decir las cosas que sentimos, ¿no? Porque si yo no estuviera opinando eso, pues tendría miedo de lo que digo, Pepe. La verdad creo que es lamentable lo que sucedió. Yo no estuve ahí, yo vi lo que se ha visto todos, lo que todo el mundo hemos visto en la televisión. Y la verdad es que creo que es lamentable. ¿Se necesita ser testigo presencial para poder opinar, hablar, ver, conocer la realidad? No, mi querido Pepe, estoy diciendo que es lamentable. Creo que no debe de suceder, en ningún lugar debe de suceder. Y ahí, regreso a lo mismo, ¿dónde está el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos? Porque esa persona tenemos que protegerla, tenemos que escucharla. Hoy, si mañana se cae de la escalera y se descalabra, todo el mundo vamos a pensar que a alguien metió la mano. La verdad es que no podemos vivir así, Pepe. Tenemos que proteger a los ciudadanos y tenemos que servir a los ciudadanos. No podemos, con un despliegue, con protección, como llegaron en ese momento, con protección del ejército, no podemos amedrentar a nadie. Porque si no, tú y yo y todos los ciudadanos que queremos hacer un cambio y que queremos que las cosas cambien, vamos a salir con miedo a la calle. Y yo, yo no merezco vivir así, Pepe. ¿Ixel? Sí, como bien lo dice Abelardo, es muy lamentable. Yo considero que el crimen organizado está rebasado, el poder que tienen sobre el Estado. Y, pues, como dice, todos tenemos mucho miedo de salir. Todos tenemos mucho miedo de salir a la calle. Yo no me siento una mujer protegida, ni en la esquina de mi casa. No me siento una madre protegida para poder decir a mis hijos, ve a la tienda, que esté en la esquina. No podemos. Entonces, es muy lamentable. Hay muchas cosas que se tienen que hacer. Hablar de maravillas o que se pueda cambiar el mundo de un día para otro es imposible. Pero no veo que se inicie con algo. Entonces, es mi opinión. Yo les agradezco. Les agradezco de verdad de haber aceptado la invitación. Y hablar de estos temas. Hablar de lo que sucede, de lo que se vive, de sus propuestas. Conocer, por supuesto, quiénes son. Conozca a usted, querido auditorio. Conozca bien a todos, a todos los participantes, a todos aquellos que buscan representarnos en los diferentes puestos de elección popular. Llámesele presidentes municipales, diputados locales, diputados federales, en Michoacán y en 15 estados, de hecho, de la república, también se votará para gobernador. Conózcalos. Conozca sus antecedentes. Conozca bien a sus candidatos. Porque usted tiene la última palabra. Usted será el responsable de que tengamos a diputados que realmente busquen mejorar las condiciones de vida. Y que no nada más, no nada más quede en promesas, no nada más quede en discurso, no nada más quede en palabras, sino que se vea en los hechos. De usted depende el próximo 7 de junio por quién votar. Y continuando, continuando con la información.